Y quiero recordarle a todos nuestros oyentes que queso Michel sin lactosa es la mejor forma de disfrutar un buen lunes sin preocupaciones. Me gusta, me gusta mi queso Michel sin lactosa. Abrazos grandes para todos nuestros amigos de queso Michel. Miren, señores, nuestra querida María en un rato va a estar asistiendo a dar el pésame a un... A una amiga. A una amiga. Que perdió un pariente muy cercano. Sí. Para no dar datos. Exactamente. Yo agarré automáticamente dentro de mi... ¿Cómo se llama? Haterness. No, no, no. ¿Te sorprendió? Indolencia. Cuando yo fui a la playa. Yo soy un perfilador. Usted es un perfilador. Sí. Cuántico, estoy aquí disponible. Pueden llamarme cuando gusten. Entonces yo agarré y dentro de mi indolencia le dije a María. Indolente. Y usted tiene que ir a eso. Adá, usted... Y ella me dijo sí porque éramos... Y me dio los detalles. Y yo después yo le dije, es verdad. Sí. Coincidimos, es verdad. Entonces... Yo no voy a la funeraria por gusto, lechuga. Entonces, es que nadie va por gusto a la funeraria. No, hay gente que va y le da el pésame a títeres mundales. Sí, hay gente que le gusta. A títeres mundales. Entonces... Yo voy cuando es mi debe. Yo quiero formular la siguiente pregunta. A ver qué opina la gente. Y ustedes. ¿A quién se le debe de dar pésame? La pregunta sería, gente que no aguanta un pésame. O gente que no aguanta un pésame. Yo creo que sí es mejor esa. Gente que no aguanta un pésame. Porque yo creo que hay pésame que son para el vivo. Eso es que son para el vivo. Es para el vivo. El muerto está muertísimo. Ojo, no por el muerto. Sino porque el vivo le afecta tantísimo esa pérdida. Claro, eso es. Un amigo muy cercano. Y yo, que soy muy del vivo... Exacto. Tengo empatía con ese momento de dolor. Y voy y le doy su pésame. Exactamente. Ahora, tú sabes lo que pasa también. Coño, qué bueno que tú tocaste esa vaina, viejo. Hay un... Hay gente que también tiene que aprender a tener timing. A ver. Voy a hablar un caso para que todo el mundo entienda y sepa de lo que estoy hablando. Mi amigo Andrés C.B. no se murió la semana pasada. Sí. Ajá. Hermano mío. El DJ. El DJ. Hermano mío. Yo no fui al velorio. ¿Por qué? Porque habían... Iban a asistir 750 mil mirones. Gente que ni siquiera eran para de Andrés. ¿Y a ti qué te importa? Que el momento de darle un pésame al familiar... O sea, el familiar ya iba a estar abrumado. El familiar no iba a distinguir quién sí, quién... No, no, no. No lo sabe. Analizado psicológicamente, María Boyero. No, no lo sabe. Sí, no, no, espérate. Y además, en este caso, en este caso, tú no vas a darle ni siquiera el pésame al vivo. Tú vas porque él era tu amigo. No, porque es que mi amigo ya no existe. Mi amigo se fue. No importa. Sí, sí importa. Mi amigo se fue. Analizado psicológicamente, está esa vaina. Que tú, más fácil... Pero espérate, entonces lo que tú estás diciendo es que tú quieres que tu pésame sea especial. No, yo lo quiero que... Que sea recordado. No, yo no quiero que sea recordado mis palabras. Yo lo que quiero es dar un abrazo fraternal a la familia. Y ahí también va a depender el contexto. ¿Dónde lo vayas? En los nueve días. Los nueve días es aperísimo. Los nueve días es un buen momento para hacerlo. Porque creo que tú tienes un periodo, ese es otro. Los nueve días y como el cuarto o quinto día, que nadie tenga eso ya. Claro, tú tienes un periodo de pésame. Ojo. Es verdad. Períme. Es verdad, Leish. Un pésame y que al mes o períme, señores. Claro. No vaya mejor ya. Ay, cuánto lo siento me enteré. No, no. Al mes, tú estás loco. Al mes, va a seguir un muerto que ya los gusanos están casi diciendo presente. Quita los gusanos. Ok, un cuerpo que ya está en descomposición. Polvo eres y polvo serás. No me venga a mí con un pésame al mes o perímeo. Ya tiene que venir en el marco de los nueve días. El día que nos entramos de la tragedia o de la mala noticia de que muere, entonces no pudiste ese día porque, verdad, ese día nadie está en eso. Claro. Por el papeleo, todo el mundo en el muvidero, que el cuerpo, que dónde nos lo van a entregar, que cuándo. Ahora, ya lo pusieron cuerpo presente. Usted se agenda y pasa. Y si no puede, usted tiene hasta el día nueve para usted hacer eso. Claro. Yo te voy a decir algo. Puede estar probado psicológicamente todo lo que tú quieras, pero eso depende también de la persona. Porque hay gente que hay que empatillar en un velorio y hay gente que cae después. ¿Entiendes? Y hay gente que quiere la compañía y hay gente que prefiere el espacio. Por ejemplo, yo tuve dos días diciendo... Y hay gente que está pendiente de quién fue y quién fue. Yo duré dos días dando gracias, dos días durando, yo duré yo, yo duré dos días dando gracias cuando el velorio era de mi papá. Dos días duré yo. ¿Y tú no te acuerdas? Desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche. Yo me acuerdo que es. Y yo, pregúntame, pregúntame... Es que llega un punto que ya tú estés automático. Es automático. Pero eso no importa porque eso eres tú. Y yo estoy creyendo... Y como dice Chefa, hay gente que literalmente está pendiente. Yo estoy creyendo que... A ver quién fue y quién no fue. Y hay gente que ni ahí está mentalmente. Tú sabes que uno... Hay mucha gente que tira un sillón. Sí, ¿verdad? Uno va a dar un pésame y uno va programándose. Porque tú sabes que es muy solemne, que se puede tornar hasta un poco triste. Y uno va en ese mood. Yo me parqueo, cambio el chip, digo, bueno, mood de ahora de dar un pésame. Cuando voy subiendo, encuentro el hecho de saludando gente en coro y yo... Ah, no, pero si él está así. Es lo que te digo. El hecho... Porque estaba firme, estaba... O sea, no sé, ya... Obviamente, en un contexto diferente porque ya lo de su papá, era algo que iba a pasar. Y ya venían años prácticamente como que preparados para eso. Una enfermedad muy larga. Sí te duele, pero tú estás tranquilo de que ya esa persona descansó. Hay veces que son muertes rápidas, que la persona todavía no ha caído, que eso está pasando. Ahí sí. Tú entiendes. O sea, son muchas las situaciones. Entonces... ¿Se va a velorio por primo? Entonces, vámonos ahí, vámonos ahí. ¿Cómo se va a velorio por primo? Eso es de que, por ejemplo, mira, los velorios... Es que depende si esa persona era cercana al primo, porque tú podías no haber conocido al primo, pero tú conoces al primo. ¿No hay un primo mío que se va a dar gusto de decir, Lechuga fue a mi velorio? ¿Tú sabes que hay algo? Uno no hay. Bueno, porque tú no tienes esa relación con tus primos, pero a mí, si me muere un primo mío, Dios me libre, y yo estoy ahí. Bueno, de lo de aquí, lo de España, no. Bueno, yo no voy a coger un vuelo para allá. Ah, ¿viste? Esa es la pregunta. Depende de las primos. ¿Tú no viajas por ningún primo de España? Depende de la relación, no. Ahora mismo. ¿Tú sabes que hay algunos cuñados que no aguantan? Hay cuñados que no aguantan, velorio. Que no aguantan que uno vaya a decir que... Depende de la relación. Mira, es difícil, porque es hermano o hermana de mi pareja, digamos, pero no... Cuñado, perdón, cuñado. Hay cuñados que no aguantan. Permiso. No, pero tú tienes que ir por tu esposa. Pero ya es obligación. Pero no es que te sale del forro. Claro, es que tú quieres. Por decir que primo segundo no se va a velorio. Depende, porque yo tengo muchos primos segundos. María, si eres lista... María, apuente que María no es excepción al caso, porque tiene 8.000 primos, pero nunca primos segundos. No, pero es que vuelvo y te repito, todo depende de la relación que tú tengas con esa persona, porque, por ejemplo, lo de España son primos segundos, pero lo de aquí, yo tengo muchos primos segundos, que yo soy más cercana hasta que un primo. ¿Entiendes? Entonces, todo depende de la relación que tú tengas con esa persona. Yo no entiendo tanta familiaridad. No es ni siquiera porque sea familiar tuyo. Un exnovio, una cosa, ¿eso qué? Un tío que es de sangre... Todo depende de la relación que usted tenga con ese exnovio. Oye, un tío que es de sangre... Espérate, pelón, tiempo, varón. Se va a velorio de tu ex familia política, es decir, la familia de tu ex. Depende de la relación, porque usted no sabe si usted, por ejemplo, comparte mucho... El exnovio era loco, tu exnovio era loco con una prima. María 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 María. Y tú sabes que esa prima era importante para él. Pero estamos hablando de exnovio. Y se fue. ¿Eh? Sí, es mi exnovio. Estamos hablando de exnovio. Exacto. Porque, por ejemplo... Uno va, uno le hace el coro al exnovio, porque uno sabe lo importante que era la prima. Porque, por ejemplo... Mira este, de que un chupi... Porque, por ejemplo... De que un ex va a seguir. O sea, tú vas a donde el velorio del abuelo de tus hijos. Profesor. Eso es tu ex-familia política. Pero espérate, no, tú no metes el dedo. Por ejemplo, se murió el papá o la mamá de una ex mía. Los papás eran loco con el chupi. ¿O ex-esposa con quien tú tienes hijos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un ex-novio que duraron cinco años, vamos a decir. Pero fue buena, fue una bonita relación. Fue una bonita relación. La familia te quiso... Hay que ir. Hay que ir. Hay que ir. No, no, no. ¿De qué escrita? Yo le escribo. O los nueve días. Un email. Yo le escribo. El primer día de los nueve días. Lo siento muchísimo. O una misa. No, sí, depende de la relación. No, no, no. Puede ser la mejor relación. Yo, por ejemplo, no tengo relación con ninguno. Yo no... A mí no me toca ir. Pero si yo tuviera una bonita relación todavía con la familia de alguna expareja mía, claro que sí. Yo me llevé bien con todos mis ex-suegros y suegras. Bueno, menos con una. Y... Cochuala, yo estoy preocupado si yo debo de ella. No, tú tienes una relación todavía. No, imposible. No, claro que no. Y esa persona ya también tiene su vida. No, porque dicen que en materia de etiqueta y protocolo, si eso fue así, tú debes de asistir por tema de... De respeto. De caballeros. De respeto. Me cago en el respeto. Eso es de verdad. Un mensaje de todo, profesor. No, yo es la relación que tú tengas con esa persona. Un voice note. No, nunca voice note. Porque estás fuerte, tú sabes, que un voice note. Mira, qué mal. Me enteré de lo de tu familia. Exacto. Que se note que por lo menos me dediqué a vivir. Mira que tú estás, me soñé contigo. No, grito. Mira, después lo rico que tú haces. Y tú, te vi bonita ahí. Ustedes voltean cualquier situación. Te vi bonita. Vamos a juntarnos. Vamos a juntarnos. Dice, mira, tú sabes que yo no soy mucho de multitud. Un cafecito. ¿Tú crees que tú puedes sacar un momento para que nos juntemos mañana? Sí, vamos a juntarnos para darte un abrazo. Ustedes son horribles, mero. La persona pasando por un dolor. Por un dolor, literal. Se le murió el papá y la mamá. Así es que son ustedes, no sé. Pero, hablando en serio ya, tú sí puedes mandar. Yo estoy hablando en serio, María. No, yo sé que tú sí. Primera vez que es al revés la situación. Pero, tú puedes mandar un mensaje si es necesario. Lo siento mucho, bla, bla, bla. Pero no hay que ir. Si tú no tienes una relación actual con esa persona, ¿no? Ok. O sea, con la persona que... Una ex se te aparece en el velorio de tu mamá o de tu papá. Usted le dice gracias por venir y ya. Normal. ¿Y que tú vas a hacer la venera? Yo no voy a hacer nada por eso. Pena que mi amiga María Fernanda Redondo no da entrevistas. Es una pena muy grande. Yo te dije a ti que la trajera. Sí, pero no, María es muy tímida. Nana es muy tímida y... Y está bien ahí. Y está bien, no cambies. No cambies, Nana. No tiene que estar hablando de muertos y de cosas íntimas de nadie. Sí, porque esa sí sabe. Los cuentos que tiene... Esa muchacha debería en algún momento de su vida tirar las memorias. Ajá, un libro. Mira. Sería muy cool. Unas memorias. Eso sería... Una serie. De cuentos. Capítulo por capítulo. De cuentos y historias. De situaciones de velorio. Cada capítulo es un velorio. Entonces estamos de acuerdo que mi ex... Cada vez que Ricardo Velorio me escribe, yo me emociono. Porque es pastelito. Patelito quiere... Oye, el lujo no le cansa, profesor. Ni ex, ni algunos primos, ni gente familiar de una ex. Nada de eso aplica para allá de un pésame. Después de ahí, usted va a lo que un charlatán o usted tiene poca cosa que hacer en la vida. Mira, me está escribiendo... Es un mensaje, lo resuelve un texto. Me está escribiendo, para que tú veas. ¿Qué? Mi hermano, tú sabes que Jesús Arredondo, el hermano de María Fernanda, que es el dueño, junto con Ricardo, de Solo Patelito. De la casa. De la casa del Patelito. Correcto. Me acaba de decir, María Fernanda es tu hermana, pero ella es, tú sabes, pero Jesús puede ir. Ah, mira. Ahí tiene alguien que habla. Ah, míralo ahí. Alguien que puede hablar. Vamos a coordinar eso, Ricky. Wow. Vamos otra vez. Mira, se reviente el panel. A ver. Eh... Este loco está pésame. 809-384-8850. Ese que no. Juan Reynoso dice. Ese que no. ¿Qué? Que pésame. ¿Pésame? Pésame mucho. Oye, algo. Lojo ese chico, amigo. Ya. Ay, llego a darle. Oye, algo. No era eso lo que iba a decir, más que tú eras un idiota y me iba interrumpiendo. Oye, algo. Señores, no es a donde curso una gente. Eso es un... Es como te puedes. Es un abrazo fuerte por la noche. La última, güey. Cuando se murió mi... Cuando se murió mi papá. Cuando se murió mi papá. Hubo una señora que me dijo. Me hizo así. Con la mano levantada. Ah, ahora. Y yo dije... ¿Qué? Hizo así. Levantó la mano así y me miró. Ay, ay, ay. Yo dije, aquí fue. Ya, viene. Agárrate la hechuga. Él te quería mucho. Y yo hice así. ¿En serio? Pero a mí nunca me lo dio. Él nunca me lo demostró. A mí nunca me lo demostró. Y el muerto ahí. Y el muerto ahí mirando a Leche. Le he hecho Mirton del diablo. Eso es mentira. Ya te está hablando mentira. Entonces, no he dado... Señores, no es el mundo del monte. Eso es un fuerza. Un tamo aquí. Cuenta conmigo. Claro. Te acompaño en estos sentimientos. Mucho, te acompaño en estos sentimientos. Y se acabó, manito. Muevalo con brisa. Mira, Juan Reynoso nos dice... No se aguanta ir al velorio de un ex. Usted le manda una orquídea a la mamá o un mensaje. Pero no hay que ir. Sí, es verdad. No, pero yo como yo... No, pero flores... No, pero flores son muy invasivos. No, y la orquídea es muy cara también. Mira, la verdad... Para una ex. A mí no me gusta eso. Miserable no, María. ¿Cuánto cuento una orquídea? Son caras. Son caras las orquídeas. María. Son caras las orquídeas. María, a una ex. Yo a un texto y se acabó. María. ¿Cuánto cuento una orquídea? ¿Qué tan cara es? ¿Qué tan cara es? De verdad. O sea, ¿cómo le voy a mandar una orquídea a una ex? No, tú estás loco. Rashid, dime. Rashid está participando demasiado. Ten cuenta cómo tú del pésame. No comete nunca el error de salirte del sketch, de salirte de las palabras. En el mano te acompaño. Claro, porque hay una fila. Más sincera condolencia. Eso lo siento mucho. Solo que Dios te dé fuerza y conformidad a ti y a tu familia. ¿Está largo eso, Rashid? Ollame. Dígame. Sigue, Rashid. Pero quiero. Familia. Y vamos a estar por aquí, hermano mío, dándote apoyo. ¿Está largo? Si se te salió un, para lo que tú necesites, estamos a la orden. Ay, muchachos. ¿Tú vas a la cafetería? Si es un enfermo, dime a veces. Mira que. Y subíme dos patelitos. Esta receta, ya es complicado, muchos gastos. Ya se te pegó una receta. Y si es un muerto, algo se te pegó, que es una corona. Por eso yo dije, por eso yo dije, y mantengo mi posición, y ya lo escribí. No, a mí no me velen. A mí, donde yo me morí, ahí yo quiero que me cremen, y ahí yo quiero que me jonden. Ya. Eso se acabó ahí mismo. Ay, pero me hacen una juntadera. ¿Qué juntadera del día? ¿A mí tú te murió? Y ponen música y hablan. Dime, Jesus. Lechuga, tú lo que tienes que hacer es, en tu bloque de notas del celular, tú haces una nota de pésame, random. Que sea por default. Le pones, la guarda como pésame, y te evita todo eso. Cada vez que tú sepas de alguien, la copia, la pega y lo manda. No, un mensaje automático de subsides, que tú puedes poner, atarle mensajes a palabras. Por ejemplo, yo le até mi dirección a la palabra mi dirección. Entonces, cada vez que me piden la dirección, yo pongo mi dirección, y se pone de una vez. Tú puedes hacer eso, pésame, pésame, y mandalo. Ah, yo lo tengo con mi cuenta de ahorro. Cuando la mando, cuando la mando, más cuenta de ahorro. Sí, cuenta de ahorro. Lechuga, tú puedes poner, pésame, send. Madeline Pérez dice, ¿ustedes saben cómo dar el pésame? Pregunta ella. Porque yo nunca sé. Yo abrazo y punto. Yo abrazo y ya. Sí, a tu pésame. Yo no tengo un pésame. No tienes. No. Yo abrazo y ya, yo no digo nada. Yo creo que yo también abrazo. Yo abrazo y le digo, mano, lo siento mucho. Sí, yo de poco hablar también ahí, pero cuando tengo que hablar eso. Buenos días, buenos días, mi gente. Buenos días. Este, eso es complicado el tema del pésame, porque lo primero es que cuando tú decides ella da un pésame, tú entras por la puerta de la funeraria, funeraria Ramón Vivo, y tú entras por la puerta y hay una chica que te invita a notarte en un librito. Cuando tú vas al librito. Libro de la familia. De la familia. Ahí tú pones tu nombre y te piden el teléfono. A los tres días te llaman. Saludos. Le hablamos de la funeraria Ramón Vivo. Tenemos planes funerarios. Pero como así, pero después yo ya me están matando esta gente. Se llama base de datos, de datos. Base de cera. Base de datos. Que el libro de Condolecia te pone en tu correo. Y más si te ven medio flojo. Y medio heroso, medio flaco. Este se está casi yendo. Ponlo en el listado de prioridades. Le quedan como tres años. ¿A qué? Dime. Buen día, buen día equipo. Profesor, hay tíos, lamentablemente tíos, que no aguantan un velorio. Y que uno que se murió un tío. No, hay tíos que tú dices, no, me importa. Yo tengo un garza de tío y yo voy al de tres. Dice aquí Jenny Polanco, esos no son momentos para hacer show. Todo lo que quiera ir, que vaya. Gracias por asistir. Fin. Carla Casimiro dice. Señores, también hay muchos velorios que dependen. Si es de gente de que, ah, que se murió la mamá de una amiga tuya, de como tú estabas en el colegio. Ustedes hacían mucho coro. Tú tienes que ir laqueado, porque dime, tú te vas a encontrar a todo el mundo ahí. O la directora del colegio, la coordinadora, mejor profesora, el mujer, tú te enteraste. Amor, tú tienes que ir lindo. Y después también, si tú quieres, di que, uh, tú no, di que solamente vas, di que dar pesas, me lo tienen que ir maquillado, ese pelo ya tú sabes, para que digan bárbaro. A socializar. Bueno, pues, no está como bonita. Más, más. Baite Baez dice. Buenos días, chicos. Buenos días. Yo estoy de acuerdo con María. Siempre va a depender de la situación. Todos los escenarios son diferentes. O sea, no podemos clasificar ni que tienes que ir a donde los ex, qué sé yo qué. Porque, un ejemplo, yo tengo mi pareja, que tenemos 15 años. Sí. Y hace dos años yo tuve que enterrar a mi ex. Porque era mi ex esposo. Solamente teníamos, teníamos un hijo, que era su único hijo. Y a mi hijo fue que le correspondió hacer todo lo del proceso funerario. Por eso se cae de la mata. La edad, huérfano, no tenía familia, él murió solo. Murió solo, incluso duraron tres días para encontrarlo muerto. Y entonces, dime, tú y nosotros estuvimos casando responsable. O sea, yo enterré a mí. Venía ayudando a mi hijo. Era su único hijo y fue el único responsable de todo. Sí. Y ahí vale, querida mía. Acá. Saludos, familia. Saludos, amigos. Saludos a todos. ¿Está borracho todavía? Este, Darlin dijo, claro, que si se me muere un primo, o sea, yo tengo que ir por el primo que murió, Shefa, creo que fue María. Yo tengo que ir por mi tía a darme, pésame a mi tía. Porque el primo está muerto ya, yo no siento nada por él. Y ya a él, ya si no le digo mi vida, no le voy a darme. Es a la tía. Y si se me muere un tío, tengo que ir a la tía, a la tía política o a mi tío, a la tía, darle el pésame. Si me muere un hermano, ya me tiene que dar el pésame a mí. Pero yo estoy dándole el pésame a los vivos, no a los muertos. Así mismo es hermano mío. Hola, buen día. Señores, hay gente, realmente, tal vez por el tipo de persona, pero hay gente que va y le da el pésame. Vamos a decir, compañeros de trabajo. Y no sé, como que, ¿por qué tú no conoces a la familia y ellos no te conocen a ti? O sea, ¿a quién tú le vas a dar el pésame? O sea, ¿qué usted opinan de eso? Porque ahí está como un poco raro. No, mira, una vez fui a un pésame, de un compañero, en un momento, de un lugar donde yo trabajaba. Y cuando me vio la señora, me dijo, él siempre hablaba de ti. Yo dije, sujo, sujo. ¿Qué habrá dicho? Ay, Dios mío. Pero si yo conozco solamente al muerto, ¿a quién uno le va a dar el pésame? A la familia. Como que yo no me parezco por ahí. Porque a mí me ha pasado eso. Un compañero de trabajo que falleció. Y se va todo el mundo del trabajo. Tú vas a ir a darle el pésame a una gente que tú nunca has visto. Porque nunca conocí a mi mamá ni a mi papá. Nada más conocí a la persona que trabajaba conmigo. No sé, no le hace sentido. De más. Última que tengo que ir a la pausa, pero vamos a poner unos cuantos más luego de ella. A ver. Oye, 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 oye. Mi mamá me saltó a mí hace un tiempecito. Mira que tenemos que ir a Montecristi. Oye eso. Porque el esposo de una prima mía falleció y tenemos que ir a darle el pésame. Y eso. Y yo, pero mami, pero esa prima que tú tienes, tú tienes como 10 años que no hablas con ella. Yo hace como 15 años que no la veo. Creo que tú me estás diciendo a mí que vamos a ir a darle el pésame a una gente que tú tienes como 15 años que tú no ves. Dios mío, Padre Santo. Ay, sí, mismo. Lechuga, mira a ver, cambié ese tema ya. Ok. Mira a ver, hay muchas cosas buenas de qué hablar. Sí. Oye, lunes. Ok. Bendiciones. Igual, hermano. Eso fue un niño que gritó allá atrás. Sí, es un niño. ¿Ahorita lo tienes encontrado? Acá. Dale desayuno. Sí, si se te muere un compañero de trabajo, uno está ahí esperando que dos o tres llaves, ¿verdad? Así despacho. Si se te muere uno de ellos, tú vas a dar el último adiós a tu compañero de trabajo, aunque tú no conozcas a su familia. Allá fuera de Cherche, ¿verdad? Sí, si se te muere un compañero, ¿verdad? Que era cercano tuyo, con el que tú comías, lo que sea, aunque tú tal vez no conozcas así muy a su familia, tú tienes que ir a darle el último adiós a tu amigo. Y normalmente cuando tienes un compañero de trabajo también medio cercano, de alguna manera tú conoces siempre a alguien de su familia. Ah, bueno, ahí está. Bueno, señores, atención. Ah, mira, no hay que ser tan descarado. ¿Y por qué descarada? Descarado, descarada. Muy buenos días. Mira, no es por nada, por un paréntesis. El bot que llamo anteriormente, tía de política, la me dice en la mañana. Pero, señores, miren, yo tuve una experiencia que fue con un compañero de maestría en Madrid. Él se quedó allá. Y al año ya, o sea, nosotros hemos terminado ya la maestría. Y a él le detectaron cáncer de estómago. Y él duró, ¿qué? Como seis meses. Nosotros no conocíamos la familia ni nada por el estilo. A nadie, a nadie, nada más a él. Y, señores, nosotros fuimos como grupo y fuimos carrera a dar el pésame a la familia. Porque nosotros no teníamos idea. Pero eso es, yo diría que eso es la educación, pero yo lo valoro en la familia. Sí, al final es eso. En muchas ocasiones. Vamos a la pausa. Ocho y dos de la mañana.